Buenas noches compas, hoy es mi cuarto día del reto que me propuse de ensayar media hora diaria durante un mes, hoy este es mi cuarto día, a ver como nos va, hoy voy a ensayar con la banqueta así de lado, para no perder este práctica, a ver como nos sale, y de ahí ustedes practiquen igual, traten de ensayar media hora diaria y grábense y subanlo al face, a youtube y para que después vean los videos y vean como van mejorando, como tocaban o como ensayaban y como tocan ahora y como tocaban antes, vamos a darle a ver que tal sale a ver que tal sale a ver que tal sale ¡No! ¡Gracias! 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 Si ya se cansaron así de ensayar así, ensayen un ratico así en lo que les descansa eso, pero el chiste es no dejar de ensayar. ¡Gracias! 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 aunque se aburran hay que ensayar, al menos yo si me aburro porque pues es aburrido te cansas pero pues hay que echarle porque no hay otra, solamente aquí uno como músico pues esta es su chamba, hay que echarle bien por cualquier cosa, que tal que hay una oportunidad de una banda mejor a la que estas pues hay que probar y pues ensayando ensayando todo se puede ah Y ya está. 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 Y ya está.